Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males. ¡Que los cumpla Feli! ¡Que los cumpla Feli! ¡Que hace Marcelo! ¡Un blagueche! Pero que te están acogotando. ¡No! ¡Estoy cantando! ¡Pero cantas como una gallina, hombre! ¡No! ¡Le estoy cantando el Marcelo! ¡Pero sí! ¡Pero hombre! ¡Me parece macanudo! ¡Muy cojonudo de parte tuya! ¡Pero tú no puedes cantar, hombre! ¿Qué me dijiste? ¡No empecemos con la cosa rara! ¿Yo estamos cantando un cumpleaños acá el director? ¡Pero sí! Este hombre merece eso y muchísimo más. Pero por lo menos pégale un tono. Eres una bestia. ¿Cómo le voy a pegar con el tono? Bueno, comienza con lo tuyo. Vamos a empezar con lo nuestro porque si no acá la cosa se pone fea. Bueno, vamos a empezar con la infiméride. Sí, porque hoy tenemos alguna infiméride bastante buena. ¿Sí? Sí, hay de todo. Mira, tenemos del 18 al 24. Ah, mira cuánto tienes. Casi con una semana. ¿Cómo sabes vos? Y bueno, pues se supone. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar con el 18. El 18 de 1854. El palontiólogo. Florentino Meguino. No sé. El paleontiólogo. Paleontólogo. Ese paleontiólogo. ¿Y qué digo yo? No me vengas con cosas que no difundió. Ahí, eso. Y allá nació en la Italia. Tú no sabes lo que es un niño envuelto, ¿no? Sí, eso que se comen, que se ponen ahí, viste. Sí, que tiene, que tiene, claro, que es una carne finita como si fuera una milaneza que se lo va enrolcando y se lo ensarta con un escarbadiente. Sí, con varios, sí, porque si no se desarma. Yo creo que tu lengua tiene más o menos esa forma. Es como un niño envuelto, atravesado por un espeto o una cosa de esas. Un escarbadiente, un mondadiente. Bueno, está como ensartado de eso y es por eso que no la puedes mover. Por eso no te sale decir paleontólogo. ¿Paleontólogo? Bueno, adelante. Bueno, y nació medio borracho porque está en Ginebra, dice acá. Ha sido un bebé que nació borracho. Claro, sí, como Borges, también, enterrado en Ginebra. Sí, sí, sí. Era un viejo borracho, sí. Bueno, te digo, pues las cosas que decía en sus últimas épocas me parece que era cierto. Pero ¿sabes una cosa, gallego? Que acá decían que, este dicen que en Italia no, y hay otro que dice que nació en Luján, ahí donde el negrito Manuel. Sí. Sí, dicen, pero dicen porque no es tanto escribido, ahí no está bien. Bueno, como parte del equipo también agradezco, ¿eh? Al sol les agradece a esto del negrito Manuel. Algún día podríamos deshaznar a la gente porque escuchan el negrito Manuel, el negrito Manuel, y dicen que ese era hincha de Chacarita. No, hombre, el negrito Manuel es un tipo que fue famoso. Así que, bueno, le vamos a explicar quién diablo era. Le vamos a contar, pero... Bueno, y así llegamos a 1887, que nace, este es otro nacimiento. Sí, bueno, que... el discépolo. Enrique Santos. Sí, no, este es Armando. Enrique Santos, discépolo. Este dice acá el dramaturgo Armando, discépolo. Ah, Armando, que era el hermano. No, debe ser el abuelo porque en 1887 no creo que... No, y hombre, bueno, debe ser el padre. ¿El padre puede ser? El padre. Sí, este dice que era autor del matrúrguro. Dramaturgo, sí. Eso, lo que yo dije. Continúa con el niño envuelto, dale. Otra vez con el niño envuelto. Bueno, y así llegamos al 19. Es el 19 cortito, ¿viste? Poedía Nacional de las Personas Sordas. Así que no sé para qué caramelo le decimos, si son sordos no nos lo escuchás. Pero es que decíselo, es el día de ellos. Bueno. Es que me lo pones esto. Tienes razón, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Sí, viste que soy intequiliente. Muy bueno lo tuyo, ¿eh? Eso sería para poder decirlo en televisión. Pero, claro, por lo menos te están viendo. Pero desde la radio festejarle el día a los sordos, me parece... Sí, medio raro, viste. Sí, bueno. Bueno, a todos los sordos, felicidades. Bueno, sí. Me uno a ello, hombre. Aparte, Gallego, tiene que ser algo lógico. Suscribo, hombre. Pero no, aparte, Gallego, hay algo lógico. Si sos sordo, tenés que estar escuchando este programa. No, sí, hombre. La verdad, ni otro no lo va a escuchar. Es una de las condiciones primordiales para poder soportarlo en toda su dimensión. Adelante, adelante. Pase, pase, pase nomás. Bueno, no, no, hombre, que continúe. Ah, bueno, mírano. Bueno, así llegamos al día 20. 20 de 1904. El día jubilado. A partir de 1904... Lástima que los políticos no se han enterado nunca que los días del jubilado son los 365 días. Y a ver si se dejan de joder y empiezan a dejar de matar viejos. Porque esto parece que fuera el libro aquel de Mujica Laine, ¿no? El de la guerra del cerdo. Parece que se pelean para ver quién más eficiente para matar a los jubilados de hambre. En vez de festejar el día del jubilado, ¿por qué no le pagan una buena jubilación y se dejan de joder, hombre? ¿Sabés qué? Esa cuando me hablas, sí, de los jubilados y todo eso, me hace acordar de un cuento que me contaron hace muchos años, viste, que un gallego como vos, viste, viene a llegar a la Argentina, viste. Pero hace muchos años. Y se toma, antes en los taxis eran todos Mercedes. Esos Merceditos 170, 180. Sí, señor. Y viste que el Mercedes tiene la estrella adelante, ¿no? Sí, señor. Entonces dice que, dice, el gallego lo para al tachero y te se sube y agarra y entonces el gallego le dice, óyame usted, porteño. Y dice, ¿para qué esa estrella que tiene adelante el coche? Y dice, no, es una mira. ¿Cómo una mira? Y dice, sí, es una mira porque nosotros, acá los porteños, cuando pasa un viejo, le apuntamos con eso, blum, y hacemos punto. Y el gallego lo mira y dice, estos son todos locos estos gallegos. Y él, viste, el porteño se le mataba de risa. Y dice, mire, a mí le voy a dar una demostración. Y venía por la 9 de julio. Y le apunta a un viejo, viste, dice, ve, estábamos haciendo, mira acá, acá lo tenemos, acá lo tenemos. Cuando está llegando, le pega un volantazo y lo esquiva. Mira por el retrovisor, viste, el espejito ese. Y luego ve al tipo, al viejito, dando vuelta por el aire. Se queda asombrado y dice, si yo le chingué. Lo mira el gallego y el gallego dice, ja, si no abro la puerta, le chingamos. Muy buen chiste, hombre. Qué bueno, tú no sabías que tú tenías la vid cómica. Sí, esto es para los jovenales. Ah, mira tú, adelante. Bueno, y así seguimos con... Uy, este, bueno, lo vamos a final. Viste, en 1934 muere en los Andes, allá en Chile, un educador, el Víctor Mercante. Mira, Víctor. Este es el Víctor Mercante, fue un educador que hizo varios autores de libros, la educación para los niños y las instrucciones. Fue un tipo muy importante, viste. Y ya que estamos hablando de los médicos que son realmente personas que se dedican, los médicos de frontera y todo eso, también los maestros que hace un poquito... Seguro, seguro que están en las escuelitas de frontera y toda esa gente. Sí, todo eso, viste. Y este nació acá en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Y también, esto es importante, porque lo quiero dejar sentado, que el día 20 fue el día del caballo. Ah. Sí, y ese viene el saludo para mi pingo, que tengo ahí con el sulqui. Ah, mira. Viste, así que estuvo... Y en vez de festejarle el día, ¿por qué no le das de comer, hombre? ¡Le di! Y una buena cepillada. Ay, no, 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 no. Eso que lo haga con la yegua. Conmigo... No, 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 bueno, cepilla, te estoy hablando de, hombre, atuzarlo un poco, dejarlo más presentable. Es tan lindo. Ah, bueno, qué sé yo. Tiene unas tres, lo que pasa es que tiene rastra. A mí me gusta porque... Sí, sí. Sí, aparte de los días de humedad, tiene un tufilio, cuando estos días, cuatro, cinco días seguidos. Claro, hombre, tiene un tufo que es terrible. Bueno, y así llegamos al día 21, que fue el día de la primavera. Sí, eso, ¿no sabés qué? El día de la primavera se sancionó hace mucho, en 1880. Desde que empezó la primavera. Ah, antes no había primavera. No, no, antes no teníamos primavera. Claro, que saltaban, del invierno al verano, directamente. No, pero esto vos, qué bruto. Festejaban las tres estaciones. Qué bruto que este gallego. Yo te explico, gallego. Acá en la República... Esto es sudamericano. Tenía que ser sudacas para ser brutos. No, es que... Lo que pasa es que ese día se declaró capital de la República de la provincia de Buenos Aires. La plata. No, acá en la provincia, el municipio de la provincia se saca de la provincia y se hace autónoma. Ah, sí. Se hace independiente. Ah, autónoma, no independiente, es otra cosa. Bueno, sí, no. Es como ahí... Bueno, y entonces, viste, dijeron, bueno, vamos a poner el día ese y se hace. Está bien. Bueno, bien hecho. Y por eso estamos... Y bueno, y también es el día de la salud, de la sanitaria. Ya. Y muere ese día, por eso se hizo la sanitaria, muere el biólogo y filósofio, Ficó. Filosofo. Ese Ficó. Filosofo. El Bernardo José. ¿Quién? El Bernardo José. José, sí señor. El premio Nobel. El de la medicina. Sí señor. En 1947. Y que nosotros tenemos el hospital que se llama José. Claro, bien hecho, bien hecho. Hay que... Sí, sí, lo hicieron con cemento, con todo, bien hecho. No, bien hecho ponerle el nombre de José a un hospital, hombre. ¿Por qué? Y porque sí, porque hubo un médico reconocidísimo. Sí, pero que no lo hizo. Aparte fue médico de... Fue maestro de médicos. Ah, era profesor. Exactamente. Mirá vos qué inteligente que se ve. Bueno, ya se llevó el día 22. El día 22 de 1875 se inaugura en la Argentina la comunicación telegráfica. Ah, esos que aprietan los botoncitos. Exacto. Ese... Que yo no sé para qué sirve, porque... Y bueno, pero había tipos que lo sabían descifrar. Eso, bueno, era muy común en una época, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y sí, porque no había... Piensa tú que había un cable que unía América con Europa por debajo del océano, del océano Atlántico. Y bueno, y de un lado escuchaban lo que hacía el ruidito del telégrafo. Pero era una de las pocas maneras de comunicarte, hombre. Mirá vos qué inteligente que es el gallegote. Sí, sí. Bueno, así llegamos al día 23. 23 de 1778, nace en Buenos Aires el Mariano Moreno. Mariano. El secretario de la primera junta. Sí, sí. De gobierno, sí. El hombre, el ahogado, el hundido, va. Sí, el que se... Sí, sí. Tanta... Bueno, y en 1850 muere en Paraguay, en la guerra de la independencia, el gaudillo oriental, José Gervasio de Artía. Sí, junto con Bolívar fueron uno de los tipos más traicionados que ha habido. Sí, señor. Un pobre hombre. Sí, señor, la verdad que sí. Y un héroe, pero con todas las letras. Sí, este nació en el Montevedeo. Sí, señor. Frente del Chaco. Sí, un gran héroe. Sí, señor. Y en 1900... No, 1896 muere en Buenos Aires un médico y un poeta, el Ricardo Gutiérrez. Ah, bueno, también ahí tenemos... Tenemos... La calle, aquí en Vicente López, más el hospital. El hospital de niños, el Ricardo Gutiérrez. Sí, señor. Sí, nació en el Recife. Un gran... Sí, un gran pediatra era. Sí, la pucha, si era un médico bueno. Bueno, y en 1947, por gestión de María Eva Duarte, la de Perón, se promulga la ley que establece el voto femenino. Ah, mira. Eso es el día 23, mira vos. Y así llegamos un día como hoy. Hay que... Está bien, hombre. Habría que dejar... Hay que dejar que voten esos animalitos. Sí, ¿no? Sí, sí. Se van a caer simpáticos. Bueno, yo sí llegamos... Son hermosas mascotas. Pobrecita la mujer, mira... Este es machista este gallego. No, hombre, ¿por qué? Femininas, vengan acá y revienten los palos, gallego. No, hombre, ¿por qué? ¿Cómo es machista? ¿Cómo le decís animalito? A la bestia esa, ¿cómo le decís animalito? Vos sos un degenerado. Bueno, está bien. Bueno, me parece muy bien. Una oyente. A ver, a ver, que salga el oyente. ¿Hola? Hola, coño, ¿cómo va? A ver, a ver, coño, que... Y pasan una información excelente. Pero, a ver, apúntanme un poco mejor, ¿eh, vos? Pero nosotros siempre apuntamos bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Sí. Yo soy casasa de olivos. Pero muchísimo gusto, mujer. ¿Y de qué zona eres? De dónde? De España a Asturias. Ah, pero qué lindo lugar. Yo tuve oportunidad de estar en Asturias cuando era muy chaval. Ah, bueno, pero yo vengo de otra descendencia, coño. Lo que pasa es que me ha quedado el acento por vivir con mi abuela. Ah, pero muy bien. No, yo no lo he perdido. Ah, no, no, pero has perdido tres mañas, caramba. Pero, coño, que estás bien, ¿eh? Así que sales muy bien a la foto. Le mando un beso y yo... Oca, escúchame. ¿Le puedo dar un beso a ese tal que me están mencionando de hoy a la mañana? A ese director de Marcelo Recoño, no sé cómo es. No, Rebocio, mujer, ¿cómo es Recoño? Ah, Rebocio. Recoño es otra cosa, mujer. ¿Le mandas un beso? ¿Le mandamos un beso? Pero le mandamos un beso, pero sí, como no. Te escucho siempre, ¿eh? Buena onda. Bueno. Y vengo a la patria nomás. Vengo a la patria de España, carajo. Un beso. Besos. Bueno, y como decíamos, llegamos un día como hoy. Porque hay que llegar un día como hoy, ¿eh? Es bueno saber, uno no se siente solo. Sí, claro, hombre. Es que es bueno, es bueno saber... Hasta Ariana, no es a Gallegas. No, bueno. Pero para ustedes, los sudacas, nosotros somos todos gallegos. Digo la casualidad que yo soy gallego. Pero esta señora es asturiana y ustedes confunden todo. Así que bueno. Pero es bueno encontrar otro extraviado. A mí me encanta, ¿eh? Me encanta. Debe haber unos cuantos, ¿viste? Porque cuando... Sí, 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 sí. Y bueno, y como decíamos, un día como hoy, en 1812, Belgrano vence a las tropas realistas en la batalla de Tucumán. Ah, gran batalla, gran batalla la hizo... Sí, se la hizo... Ahora, pero a ver, se estaban lanzando ahí los tucumanos. Sí, los cansó, hombre. Sí, y bueno, y acá yo quiero aclarar... Bueno, y en 1912, recordación de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Patrona del Ejército. Ah, claro. Y yo quiero hacer una cosa, porque hoy, en una de las cosas estas que salen ahí, la efeméride, pone que se cumplen 87 años del primer colectivo. Ah, sí, sí, he visto algunas fotos por ahí. Yo quiero hacer una aclaración, porque esto se lo tendría que dejar Guillermo, pero se lo voy a decir yo. Ustedes saben que en 1910, y anótenlo, 1910, el primer colectivo sale de las calles, sufre a Tegui y Mitre. Sí, entonces, esto es Vicente López. Eso es Vicente López, ahí donde hoy está el Villa Martelli. Pero mira... De la almacén de Ramos General y las Delicias, de Don Pantaleón. Ah, mira, la de Don Pantaleón. Claro, y se toma como que... y ya tenemos mucho más. ¿Y a dónde llegaba? Llegaba hasta la Chacareta. ¿Del lado de adentro? No, sí, del lado de afuera, che. No, bueno, ah, bueno. ¿Del lado de afuera? Y sabe una cosa que le decía la cocaracha. Porque era negro. Era negro, sí. Claro. Vamos a ver lo que sería pasar todos los babenes y todo eso. Tardaban como no sé cuántas horas para llegar allá. Y sí, harían noche por ahí en la mitad en Cabildo y Federico Lacroze. Según con quién llevaba. Y sí. Y bueno, y así están las cosas. Y bueno, pero ¿y por qué entonces dicen los de la Capital Federal que el primer colectivo lo tuvieron ellos? Yo lo que pasa es que porque ellos ponen el colectivo con el numerito arriba. Y este no tenía el numerito. Y si era el primero, ¿para qué le iban a poner el numerito? Era el uno. Era el único, claro. Y bueno, pero sí la cosa, pero yo lo quería dejar sentado porque siempre se toma como que el primer colectivo fue el de Capital Federal. Y no, acá en Vicente López, en el barrio hoy de Villa Martelli, salió en 1910 el primer colectivo. Muy bien. Y bueno, y bueno, Gallego, ¿qué te parece si no vamos? No, pero tú sabes que tengo una cosa, una inquietud. Cuéntame, cuéntame. Ah, porque tú sabes que yo de vez en cuando me meto en la computadora y estoy buceando por un lado y por el otro. Y entré en el portal de argentina.gov.ar. Ajá, ¿y qué dices? Sí, bueno, eso es un portal oficial que cualquier extranjero que quiere venir al país o curiosear algo de nuestra geografía, nuestra economía, nuestra historia, bueno, entra ahí. Entro y me encuentro con Domingo Faustino Zarmiento. Bueno, el portal oficial de Domingo Faustino Zarmiento dice que fue un asesino de indios y de gauchos, a quienes repugnaba textuales palabras. Ah, bueno. ¿Y el portal oficial es de él? Es el portal oficial. Bueno. Me pareció una cosa totalmente descarada, desleal, me pareció una inmundicia, sinceramente. Te digo, segundo, me he puesto tan mal leyendo eso. ¿Sabes qué pasa, Gallego? Que acá los políticos argentinos tratan de atacar a los viejos que ya no están más, porque no se pueden defender. Porque si no le pasa como ahora, que tienen que hacer ahí un debate, una cosa entre todos los políticos, y no se animan porque... ¿Cómo hablan? Entonces hablan sobre los muertos, pobrecitos, que ya no están... Sí, pero hombre, fue un presidente de la república que se cansó de inaugurar cosas. Totalmente. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. Es lamentable. Bueno, amigos, amigas, nosotros nos vamos yendo y dejamos una musiquita de fondo, de última. Y Gallego, nos encontramos el jueves que viene, ¿crees? Sí, venimos, hombre. Si no vale, no tenemos otra cosa para hacer. Por eso, y en esto que dieron a llamar, ¿cómo se llama esto? Algo ha cambiado en la historia. Y si no cambió, ahora la varela lo va a cambiar seguro. Seguro, hombre. Hasta luego, chao. 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 Chao.